¿Viste el descuento que me dio el proveedor de hilo? De verdad, fue increíble. ¿Eh? El señor Yusuf me hizo un descuento en el pedido que hice este mes. Mira esto. Somos clientes de años. Un descuento como ese es normal. Todavía sigues enojado con Meriem, ¿no es cierto? No, ya no. Claro que no estoy enojado. La señorita Melis la quería. Cuando ahí se me dijo que había salido, se la traje. Tus justificaciones no me importan. ¿Quién te dio permiso de salir? ¿Por qué el atrevimiento? ¿Te autoricé yo? Yo... Yo lo siento mucho, de verdad. Está bien, fuera de aquí. ¡Vete! Levent, ¿pero qué haces, amigo? ¿Por qué tuviste esa reacción? Nunca habías tratado así a nadie. ¿Cuál es tu problema? Ya lo entiendo. Estás celoso de Tequino, ¿es cierto? ¿Por qué tuviste esa reacción? ¿Por qué te va a acabar con el? ¿Por qué teníamos? ¿Por qué le traje a la luz? ¿Por qué no hubo una luz? ¿Por qué teníamos? O por qué teníamos?